hola a todos qué tal estáis bienvenidos al canal bienvenidos a fishing planet chicos esta vez os traigo la misión esta del congo canza nocturna del río congo cucharilla plana muestre sus habilidades como experto de pesca con caña con la maestría del uso de cucharilla plana para capturar pesca predatorio en el río congo en la noche para los peces depredadores vamos a ver el primero te pide que evitemos la cucharilla plana tenemos que atrapar el gato de cornoalles de 10 kilos o más por la noche atrapar el pez tigre 17 kilos o más por la noche y atrapar también la perca del nilo de 123 kilos o más por la noche y las recompensas serían 32 mil 800 de xp es tres monedas de oro 15 mil 500 y 15 mil 700 billetes nos regalarían también un hilo de fluoro de 0.6 milímetros y una cucharilla plana de trofeo de 42 gramos 6 barra 0 que no está nada mal bueno la misión es bastante difícil sobre todo sacar la perca del nilo la del 123 kilos o más se suele complicar algo pero bueno chicos os traigo el vídeo a ver si os puede servir de ayuda así que nada sin perder más 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 tiempo os dejo con el vídeo sí 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ridículo, tronco. No sé, tío. No sé si es que hay que ir por debajo o con la cucharilla esta. No sé, tío. ¡Mira, mira, chaval, por hablar! ¡Madre mía, qué picada, tú! Fíralo, ¿la has visto? Con tres velocidades. Sí, sí que me ha picado. ¡Madre! Puede, puede que sea buena. Mírala, mírala por dónde sale. No sé si la ve. Yo creo que sí que es buena. Vaya picada, tú, mame, tío. Eh, ¿y a cuántas velocidades llevo el sábalo aquí? Pues a tres, depende... Depende de lo que veas. Es que depende del trono o la... Claro, depende del... 25 gramos. 25, o sea, puedes llevar con dos, ¿no? En dos. Claro. O sea, puedes llevar con dos perfectamente. No pasa ni media. No, no me pica nada, tío. No me pica nada. No entiendo por qué. Porque esta zona ya te he dicho yo que no te vinieras. Porque esta zona es como más complicada. ¿Sabes? Bueno, que venimos a probarlo, ¿sabes? Ya, pero yo te lo he dicho. Que allí en la cascada es muy fácil. Porque es tirar para allá para la cascada. Y es muy fácil. Claro, es más fácil. Sí, que ir para allá. No ir para allá. Claro. Y aquí, aquí se va para allá. Mira, mira, para dónde me está llevando a mí. 40 metros. Y sigue sacándome. Impresionante. Yo creo que está grande, ¿eh? A ver la cucharilla esta si se porta, tú. Y me da una perca guapa, la verdad, que necesito. Para eso me he gastado 25 monedas de oro. Yo creo que es buena la perca. Porque se comporta ahí como una auténtica titana. Sí, 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 sí. Le tenían que haber puesto faros. Le tenían que haber puesto faros, tú, a la marca esa. Con unas luces. Si es que es lo que yo no entiendo es cómo no le meten luces para ir por la noche. Es que no ven nada algunas veces. Con la niebla y con... Se ve una patata. Pues tiene que ser buena esta perca, tú. Que yo creo que no va a ser la que yo busco. Mira dónde me ha llevado Fickley. De donde estaba a dónde me ha llevado. Me acabo de comer un muelle porque no veo nada con el cristal. ¿Te has comido un muelle, madre mía, dron? Ten cuidado. Vas a averiar la barca nueva. Esta perca tiene que ser buena, tío. ¿Hola, mía? ¿Qué dices? ¿Cómo sabéis eso? Ah. Pues no, dron, eso nos mola, eh, ¿no? Me molaría que fuera la única. Pero es que no he sacado ninguna con la cucharilla de noche. Teniendo activa la misión. Es que ¿sabes qué pasa? Que con la misión activa yo no sé si salen únicas. Porque yo la suelo sacar con el sábalo todos los días. Y con la misión activa por la noche no he cogido ninguna única. Con la cucharilla. Entonces, por eso te digo que me extraña que sea la de 195. Pero, tronco, que mira que se me ha bugueado ahí. Yo creo que sí, es grande, de cojones, eh. Pero que no puedo con ella, tío. Esa ha salido del mapa donde está el este del mapa y no puedo con ella, tío. La tengo aquí al lado, eh. Se ha bugueado, se ha bugueado Fickley. Madre mía, tronco, no voy a poder con ella. Mírala, tronco, que no puedo sacar la Fickley. No puedo sacar la Fickley. Si ahora se va. Fickley, ayúdame. Ven tú con tu barca y remolcame. Que se va, que se va para donde se termina el mapa, tío. Me cago en la hostia. Y estoy con la más gorda de spinning, eh. La de 46 kilos. Madre mía, tronco. Estoy aquí donde estabas tú, pero aquí donde la cuerda, donde delimita el mapa, la cuerda esta. Mira dónde me ha llevado, sí, sí, mira dónde me ha llevado. Pero si estabas tú aquí, tronco, con el Josepi, donde he venido yo. Joder, pero si lo tenías al lado. Si lo tenías al lado. Pero, 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 el juego... Sí. El juego sí, está bugueado. A ver, a ver. Sí, sí, chavales. Es 125. 125. Bien. Sí, cucharilla, cucharilla, eh. Ha sido la cucharilla de 25 monedas de oro, tío. Bien. A ver, vamos a ver una cosa. Vamos a poner la zona donde la he cogido. Y a ver, ya me da la misión. Me da la cucharilla de trofeo. Y me da el fluoro. No está nada mal. La cucharilla de trofeo sí, barra cero. Yo creo que no, que no vale mucho, pero no está mal. Bueno, vamos a poner la zona donde la he pescado. Y sacamos el trozo de vidrio. Ahí está.